Miren la fiesta de magia, no se mueva hijo Ahora yo me lo voy a pasar a quien sea de rojilla, se pego, se pego, se pego... Yo no se si voy a caer porque yo le puedo... Yo, yo voy a cerrar. Lo voy a hacer con una mano, a ver si puedo... El gusanito. No, yo voy a hacer el gusanito. Vamos a hacer el gusanito. al que como que gustan o macheteado le haces ese sí puede no es que puede como anda hablando usted me llega el acento de roger y este pijo que vuelve conmigo digo que te peco que nada habla allá está un fantasma los engañé ahora le ayúdenme a mí me ha atrapado qué es mentira yo me voy ya me inventé algo digamos espérese 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 no, más para abajo Tony, ¿sientes el equis? usted abraza a Tony digamos que yo quería jalar agua y este era donde mis dos catariches yo había puesto uno encima del otro una vez que le levanta yo no voy a ganar a Tony hágale tío el papatita se te paseó el cántaro se te paseó el cántaro hay gente, mira lo que ha hecho ya bajando todo el cántaro un cántaro usted puede llevar un cántaro uno por uno espérenle digamos que aquí me tenía atrapada y ellos y ellos eran los que me iban a venir a salvar va pues yo los di una mano sí, pero pero no se vayan a golpear pero aquí desde la pura mano así felicidad suéltala le digan a ustedes si no suéltala y cuando David miraba que llegaba Tony salía en carrera pero no se vayan Tony, Tony, Sau no se vayan a golpear va yo voy a decir pero se vayan a golpear bicho, bicho Tony va a estar aquí y cuando vea David que venga Tony ayúdenme me morí y yo le decía sí, así decía yo no le va a decir ayúdenme me morí así le voy a decir va pues ayúdenme me morí ayúdenme me morí suéltala suéltala ayúdenme ayúdenme mi oscote ayúdenme ayúdenme ¿y quién lo perdió? ya lo rescataron sí le costó bastante ayúdenme ayúdenme mi hermano qué mentira le di yo lo desapareí ¿eh? yo lo desapareí ah ¿cómo andaba hablando usted? ay, pata de abuela pata pata de abuela vaya, ya ha partido Lolo y en su sombrero ¿dónde lo ha dejado? ah, pues mire mirenme mirenme para hacer algo algo hay que hay que hacer algo venga yo le digo yo le digo yo le digo digamos así va supongando supongando ustedes eran caballeros no ustedes eran cazadores ajá yo era el venado yo iba a ir caminando comiendo sacate y nosotros cuando te disparábamos vos cuando te disparábamos nosotros te pegábamos quedabas tontados nos tirábamos encima de él quedabas tontados así y los tirábamos encima de él yo he andado allá y ustedes van a los cazadores y los tirábamos encima y nosotros nos tirábamos encima de él no, no cazadores oigan cazadores calla calla espérense espérense oigan oigan chicos ¿por qué no vamos a cazar alguna comidita? vamos allá hay un venado un venado vamos corriendo david el venado el venado ayúda 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 que se los espoca si le maté no bien no le maté no el cazador traiganselo traiganselo échalo al homo tío lolo levántalo tío lolo mire que grandote venado mira que grandote ayúda se lo va a escapar levántelo pues mire que venado como hiciste miren se llama venado sacate donde tiene la cola aquí a donde aquí levántelo pues pues lleva las patas pero ese venado está todo seco no está muy corto no está muy pesado no tenía garrapata bien bien a donde tenía en el culito a traer en el tacón y cabelito en el bicho pueden dejarme golpearme la cabecita ya estuvo ya estuvo pachis y albedado albrado ahora me van a aliñar ay saquen una buena cuchilla y cuando lo pillan y cuando lo pillan saquen una buena cuchilla au me dolió el cien plin 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 ah vengan yo me acordé está vivo de la cabeza vengan vengan pues yo me acordé de algo no sé si vos te acordás ardilla de que matutunco tu papá sí por aquí a tío lolo hágale matutunco tu papá sí le tengo a mirar el cuchillo ¿a dónde juega vendrá? en la tienda y es cierto ya comenzó desde por aquí vendió por aquí 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 y por aquí ahora tío a tío a tío popotito yo le voy a decir a gente que hay magia yo le voy a decir un troco de magia dale abre la calabra la pata de cabla quiero que David se desaparezca vale ahora popotito abre la calabra la pata de cabla quiero que popotito se desaparezca ya ahora la tía hola la tía tita abre la calabra pata de cabla quiero que la tía tita se les desaparezca ¿y ahora? quiero que aparezcan quiero que aparezcan ya ¿qué va a ser este sol? oye quiero ver quiero ver jugamos este es el tron jugamos el tron si te tuviste medio cuchillo no po es el que vendió por aquí 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 espere vendió por todo aquí por aquí por aquí por aquí pero por aquí pero y lo vendió todo por aquí por aquí por aquí oiganle a daddy oiganle a daddy hágame cuchillo a mi pues mata tu a tu papa no ¿tu меня Tiene cosquilla. Tiene, tiene, tiene. ¿Toni no tiene cosquilla, ve? ¿Un cuento de machos? ¿Cuánto tiene su papá? ¿Otro? ¿Cuánto? Igual es de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, mire, mire, mire. No tiene cosquilla. No, no tiene cosquilla. No, mira. Se la regalo. ¿El abuco? ¿El abuco? No tiene. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Vale. Ni al purito quiero ver. No es chiste, no chiste. Digamos el reto es de hacerlo, de chistar. Va. Va pues. Vamos a pasar un poco a uno. Este, Eliazar, eh, tío Lolo, va pues. Usted no tiene que chistar, ponga así, ve. Va pues. No tiene cosquilla. No chiste. Si chiste, pilla. Oye, toma, a ver si le busco la cosquilla en otro lado. Bueno, yo quiero, yo lo tengo que pasar aquí. Vamos a cortar el video. Va. Va. Va pues. Vamos a cortar el video. Bueno amigos suscriptores, aquí los seguimos re diversificando. Mira por aquí, no vas a tener leña, pues José. Con los chiquitillos. Para la otra próxima. Con los chiquitines de aquí, casi como mi, mi, este, mi, mi hermana y mi, yo soy tío de ellos, mis sobrinos. Bueno pues, y aquí nos estamos divirtiendo y decirles que no van a perder este próximo video porque va a estar muy interesante. Y mi sobrinito, que está muy pequeñito. Ella es el António. Y el nombre artístico es... Tío Loll. Tío Loll. No se equivocó, tío Loll. Bueno pues, nos vemos hasta el próximo. ¡Al próximo! ¡Próximo! Bueno, ahora David los va a hacer reír, yo no sé qué les va a decir. No, pues ya voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No, yo les voy a reír. No, que en la cara no ríe. Va, yo les voy a reír, chaval, una vez. ¿Quieren que los hagas reír? Va. ¿No? No. Ese es el nuestro. Tampoco. No. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!